En los nueve años y casi tres meses que Jeremy lleva desaparecido, ninguna pista, ninguna información había convencido a la familia del niño. Esta vez es diferente. Yo te digo que es él, vamos. Es lo que está... ya él es oficialmente... está siendo investigado, no investigado, sino imputado. Se sabe ya, es que él solo además se delata. Y Taisa recibió hace tres semanas una llamada de la Guardia Civil. Le dijeron que una de las líneas de investigación les conducía al chatarrero de vecindario, una línea de investigación relacionada con este Renault 5. En las horas que yo iba al gimnasio con Jeremy me veía pasar y mi padre lo veía en el solado cuando estaban con las motos. Lo veía apoyado en un palo allí. Quiero confirmar que ayer miembro de la unidad central operativa de la Guardia Civil tomó declaración como investigado a un varón. Juan Ojeda, conocido como el rubio, está encarcelado desde el año 2015 en la prisión de Algeciras por un delito de violencia de género y otro de abusos sexuales. Antes de abandonar Gran Canaria vivía aquí, en una chabola convertida hoy en un montón de madera. Si Jeremy pasó por aquí o no, sigue siendo una incógnita que tendrá que esclarecer la investigación. El caso sigue bajo secreto de sumario.